Messi dentro del área, aguanta escurado, parte izquierda, gira, trae jugadores, toca para Iniesta, Iniesta para Messi, vaya pase Messi, gol, 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 gol ¡Gol de una sociedad que debería ser eterna! ¡Qué calidad, qué tranquilidad, con qué dulzura! Iniesta le devuelve la pared a Leo Messi. Medidita para que el argentino, tras tirar el desmarque, vea caer el balón milimétrico a su bendito pie izquierdo. Y lo cruce ante la salida del portero para alojarla al fondo de la red. Son las últimas gotas de la calidad de un manchego que nos va a decir adiós en 10 días. Y al que se le va a echar de menos, y hasta Messi te va a echar de menos, como no podía ser de otro modo por acciones como esta. Llegó el tercero del Barça, lo anezó al argentino. En una nueva muestra de la calidad raudales que tiene esta sociedad que debería ser eterna. Muy a pesar nuestro, se viven los últimos capítulos que protagonizan Messi, Iniesta y Messi, que nos han regalado este Barça 3 Villarreal 0.